Bien, como vengan Ando trabajando en lo que venga Saben que al 100 aquí voy a estar De poquedad pues soy jovenazo Y mis años vividos están De lo que me migro me la navego Eso me gusta sin ganar La de ser de mi vida me he cambiado bien La de ser de mi vida me he cambiado bien